Sí, señor, muchas gracias, Jorge. Lo podemos ratificar ahora. Ha sido decretada la conciliación obligatoria por parte del Ministro de Trabajo, Omar Sereno. ¿Cómo le va, Ministro? Buenas noches. ¿Cómo le va, Gino? Buenas noches. ¿Cómo está? Es así. Efectivamente, estamos concluyendo una audiencia que se tomó sobre última hora de la tarde, convocada por el Ministerio, a los efectos de que, a través de la consulta con las partes que vienen en el ámbito paritario, nos relataran, nos comentaran cuál es el cuadro de situación, un poco tomar razón del estado del conflicto, y hemos procedido a disponer la figura de la conciliación obligatoria, que está prevista en el ordenamiento de la ley 7565, por el término de 15 días, a partir de las cero horas de este día martes. Por supuesto, son días hábiles, y bueno, vamos a ir regulando a partir del grado de acatamiento que pueda ir teniendo, y vaya, la desescalada que pueda tener este conflicto, donde también encontramos sectores autoconvocados, que entendemos deberán ir acompañando y plegándose a una medida legal, que entendemos es necesaria como mecanismo central de conciliación, previsto por nuestra Constitución, e iremos fijando la audiencia a efecto de retomar el objeto central, que es la discusión paritaria y la cuestión de la actualización salarial. Le hago una última pregunta, ministro, teniendo en cuenta los tiempos que tenemos hoy en Telenoche, ¿se ha fijado día y hora para un primer encuentro y empezar la negociación? No, aún no, lo vamos a estar notificando probablemente el día miércoles, en función de cómo vaya evolucionando el grado de acatamiento y de acompañamiento de la conciliación que tengan los trabajadores afiliados a UPC. Muy amable, ministro. No, gracias a usted, muy amable. Ahí está, entonces confirmado, se decreta la conciliación obligatoria en el conflicto docente. Bien, Néstor, según como venga evolucionando...